Bajo el lema Libertad, el artista José Luis Platero realiza el monumento infantil de la falla Avenida Malvarrosa Antonio Ponscavite. La libertad es un derecho fundamental en el desarrollo del ser humano, como el pájaro que vuela sin restricciones. La mujer con alas es el símbolo de la libertad individual y lanza al aire las palomas de la paz. Niños con máscaras de diferentes pájaros nos muestran los múltiples aspectos de la libertad. La libertad que nos da la lectura a la música, que aumenta nuestro bagaje cultural. La libertad artística, que nos permite expresarnos de formas muy diferentes. La libertad para cuidar y respetar a los animales. Y también los tiempos sin libertad. Galileo Galilei fue perseguido por la Inquisición porque sus investigaciones iban en contra de las normas establecidas. Finalmente, el tiempo le dio la razón. Hoy también una libertad negativa, la que restringe o anula los derechos. La guerra deja desamparados y sin libertad a los niños de Ucrania. La perrita laica fue a la luna sin su consentimiento y también la libertad de los niños para poder jugar.